Venís de la mano de Rita y los sospechosos Sí Eso es el nombre Surgió de una varieté de La Plata En principio era un espectáculo de teatro y música De boleros En el cual nos lookeábamos Como está acá en el disco Y surgió, bueno, Rita la mudita y los sospechosos del tumbado Y contábamos la historia de una mujer muda Pero que podía cantar Y que había perdido la voz buscando unas palabras Que le abrían paso al amor ¿Tu primer disco? Sí, sí, es un disco que Lo hicimos hace Lo empezamos a hacer en realidad hace Tres años, en el 2012 No, cuatro años No te escondas amor No te escondas Nunca, 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 de mí Despedite cuando saltes al infierno por mí No me dejes dormida Prueba, prueba Prueba a hacerme feliz Hacerme tuya Pero tuya para siempre No te vayas así Tan mezquino No me mires así No me hundas lentamente en el silencio No me hundas lentamente en el silencio No hables por mí No me hundas lentamente en el silencio No hables por mí No me escupas las palabras dolorosas No me trates así Tan mezquino No, no me mires así No me arrojes suavemente a la penumbra Prende la luz Y contame un sueño indestructible Donde pueda viajar A la tierra donde se aman los extraños Mentime una vez más Y encéndeme junto al fuego desgarrado De tu ropa interior Tan mezquino Tan mezquino No me mires así Rita